Para nada es un secreto que Minecraft es uno de los videojuegos más populares de los últimos años Y como todo videojuego popular es obvio que sería explotado para que las empresas o en general Cualquier tipo de vendedores sacaran muchos productos de este juego Mochilas, ropa, productos para decorar la habitación, en fin Pero justamente de lo que hablaremos hoy es de una taza de Minecraft Para ser más específicos una taza de un Creeper ¿Qué podría ocasionar esta inofensiva taza de un Creeper? Bueno, toda esta anécdota me la relata un suscriptor llamado Néstor Él es de la Ciudad de México y actualmente tiene 16 años Él me comenta que su familia está compuesta solo por su mamá y su hermano menor llamado Iván El cual tiene 10 años Todo esto ocurrió hace algunos meses Néstor me dice que él está estudiando la preparatoria Él solo se dedica a eso ya que su mamá le dice que no tiene que trabajar para que se dedique al 100% a la escuela El único detalle es que su mamá por lo regular solo le da el dinero justo diariamente Para la comida que se comprará en la preparatoria y para el transporte casi nunca le sobra Ahora, hablando un poco del hermano menor de Néstor, es decir, Iván Él está en primaria Nunca ha batallado en sacar buenas calificaciones Aunque vaya, tampoco es el más listo de su salón Iván desde siempre ha tenido dos pasatiempos favoritos De hecho, para él es muy difícil decidir cuál le gusta más Uno de esos pasatiempos es jugar fútbol y lo hace de portero Y el otro pasatiempo es jugar videojuegos, especialmente Minecraft Lo del amor al fútbol lo tiene desde chico Y nadie sabe el por qué, ya que ni a su mamá ni a su hermano Néstor le gusta el fútbol Aún así, Iván desde los 6 años ha jugado y ha pertenecido a muchos equipos En todos ha sido portero y a él le encanta Y bueno, su gusto por jugar Minecraft creo que es simplemente porque sus amigos siempre han jugado Así que él simplemente adoptó ese pasatiempo, pero en fin Néstor me comenta que su hermano menor Iván iba a tener dos juegos importantes de fútbol Justamente su equipo tenía que ganar esos dos juegos para poder pasar a la final de un torneo en donde estaban Néstor y su mamá siempre han apoyado a Iván en todo Así que ellos siempre que tienen partido van y lo alientan Lo ocurrido aquí es que Néstor y su mamá hicieron una apuesta con Iván Y le dijeron que si en los próximos dos partidos no le anotaban ningún gol Le iban a dar un regalo sorpresa Pero ese era el único requisito Que no le anotaran ni un solo gol en esos dos partidos que les faltaba para llegar a la final Obviamente Iván muy confiado y muy emocionado Aceptó Total, él no tenía nada que perder Justo en ese momento que hicieron la apuesta Néstor y su mamá se pusieron de acuerdo en privados Sobre aquel regalo que le iban a dar a Iván Si es que él lograba cumplir con el reto que le habían puesto La mamá recordó que tenía rato que no le regalaban a Iván Algo por lo cual de verdad se emocionara Entonces platicando todo Se decidieron por regalarle algo referente a Minecraft Lo interesante aquí es que en una plaza cerca de su casa Hay un local que venden cosas de muy buena calidad Cosas gamers o en general artículos relacionados a caricaturas y videojuegos Así que al día siguiente fueron a ese local solamente a ver Que podía ser interesante para regalarle a Iván Si es que él cumplía Después de ver todos los artículos Lo que más le llamó la atención Fue una taza de Minecraft Que tenía un valor de 350 pesos Obviamente el señor del local Les aseguró que esa taza era de la mejor calidad Aguantaba cualquier tipo de temperaturas Y la podían meter al microondas sin ningún tipo de problemas A pesar de que el precio se les hizo algo elevado Decidieron que ese sería el regalo Obviamente ese día no compraron la taza Porque solo iban a ver Ya que se tenían que esperar a que Iván jugara sus dos partidos Para ver si cumpliría el reto Y para sorpresa de todos Así pasó Después de jugar esos dos juegos Iván no recibió ni un solo gol Incluso en el segundo juego Paró un penal Vaya, la actuación de Iván Había sido clave para que su equipo ganara Obviamente su equipo pasó a la gran final del torneo Algo muy curioso que pasó aquí Es que Nestor le comentó a uno de sus amigos de la preparatoria Acerca del regalo que le darían a su hermano Iván Y este amigo le dijo que esa taza costaba demasiado dinero Para no tener nada especial A lo que Nestor le dijo las características de la taza Que aguantaba fuertes temperaturas Que se podía meter al microondas, etc Aún así este amigo de Nestor Le dijo que seguía siendo muy cara Y le dijo que él tenía un conocido Que estaba empezando en un negocio Para hacer tasas personalizadas Y que cobraba 200 pesos Es decir, 150 pesos menos Que la taza que sí era original Y que las hacía en un rato En fin, la cosa quedó solo ahí Nestor le dijo a su amigo Que igual le pasara la dirección del local de su conocido Por si algún día le interesaba Ahora, al día siguiente de que Iván consiguió cumplir el reto De que no le metieran ningún gol La mamá le dijo a Nestor Que saliendo de la escuela Él fuera al local donde ya habían ido Y comprara aquella taza de creeper Que sí era original Aquella taza que ya habían visto Y que en la tarde se la dieran de regalo a Iván La mamá le dio los 350 pesos a Nestor Y listo Obviamente en este punto Nestor pensó que quizás Él podría comprar la taza de creeper Con aquel conocido de su amigo El cual se la dejaba más barata Él pensó que total Era lo mismo a un precio más barato Y bueno, así se podía quedar Él con 150 pesos que iban a sobrar Y todos saldrían ganando Y dicho y hecho Nestor saliendo de la escuela Va a este local El cual apenas se estaba estableciendo Podría decirse que no era un local Nada formal Aún así después de un rato Y después de Nestor decirle exactamente Cómo es que quería la taza Esta persona se la tiene lista Y bueno, a pesar de que esta taza Tenía algunos detalles en la calidad de la pintura No se veía tan mal Nestor fue a que se la envolvieran En forma de regalo Volvió a su casa Y se la dio a su hermano Iván Obviamente él brincó de felicidad Al ver esto De verdad le gustó el regalo Un día antes de que fuera La gran final de Iván Él estaba muy emocionado Porque sería su primera final En mucho tiempo A pesar de que antes había jugado Una La había perdido Así que esta era su oportunidad Para ganar ese torneo Por primera ocasión Esa noche antes de la final Como todo esto ocurrió En tiempo de frío La mamá de Nestor A Iván Hizo café Obvio Casi nunca dejaba Que ellos tomaran café Pero bueno Esa era una ocasión especial Y claro estaba Que Iván pidió tomarse su café En la taza de Creeper Menciona a Nestor Que en ese rato Su mamá le dio el café a él Y se fue a su cuarto A tomárselo Ya que estaba viendo la tele Pero que su hermano Iván Se quedó en la cocina A tomarse el café Minutos después Ya que Nestor estaba en su cuarto Solo escucha Que su hermano grita Fuertemente Y de dolor Nestor y su mamá Van corriendo a la cocina A ver que había pasado Y encuentran a Iván Llorando Agarrándose una mano Y en el suelo Estaba roto El vaso de Creeper De Minecraft Y ya que revisan a Iván Notan que él tenía Una cortada profunda Así que lo tuvieron Que llevar al hospital A que le cosieran la mano Una vez que Iván Se calmó Les explicó Cómo estuvo todo Él dijo que estaba parado Tomando el café Y estaba buscando Unas galletas Cuando de repente Oyó como que La taza de Creeper Tronó Pero solo fue un sonido Ya que no se miró nada Pero unos segundos después Se escuchó más fuerte Y sintió que todo el café Hirviendo Se le estaba escurriendo Por la mano Es decir La taza se había cuarteado Y estaba derramando El café Sobre la mano de Iván Todo esto Fue tan repentino Que al ver esto Y sentirlo Dejó caer La taza Al piso Y entre tanta euforia Quiso irse rápido De ahí Pero se resbaló Con el café Y cuando cayó Al suelo Apoyó su mano Por accidente En uno de los pedazos De vidrio Que estaban ahí Por la taza rota Y ese pedazo de vidrio Era el que había causado La lesión En la mano Cuando lo explicó De esa manera La mamá de Iván Le dijo que era imposible Que una taza Se rompiera Por el calor Que para eso Están hechas Y sobre todo Esa Ya que bueno Le había dicho El señor Que se las vendió Que aguantaba Todo tipo De temperaturas Ella dijo Que lo más probable Es que a Iván Se le haya ladeado El vaso Y es por eso Que se derramó Café en su mano Y de ahí Se asustó Lo tiró al piso Y pasó lo demás Sea como sea Al final Lo triste aquí Es que Iván No pudo jugar La gran final De su torneo Debido a la lesión En su mano Y al final Su equipo perdió Lo último Que me comenta Néstor Es que él Aún a la fecha Siempre se ha sentido Culpable Por lo que ocurrió Que él Si cree En la historia De Iván Él me dice Que quizás Esa taza Que compró Era de muy mala calidad Y por eso Ocurrió aquello Aún así No se atreve A decírselo Ni a su mamá Ni a su hermano Pero en fin Como siempre Tu opinión De toda esta anécdota La puedes hacer saber En la caja De los comentarios Si quieres aparecer En mi siguiente video Solo tienes que compartir Este video En una de tus redes sociales Y mandarme Una captura de pantalla A mi Facebook De que así lo hiciste Dale like A nuestra página En Facebook Suscríbete al canal Y nos vemos En el siguiente Video Video